Luego de una reunión que sostuvieron este domingo en Buenos Aires, los líderes indígenas y líderes no indígenas de la zona sur, se llegó a la determinación de paralizar los accesos a la zona sur del país el próximo jueves. En total se cerrarán las rutas que pasen por Palmar Norte, Buenos Aires y Pérez Celedón. El movimiento ya está definido, es el jueves. El jueves inician los bloqueos, empezando en Pérez Celedón, se bloquea Pérez Celedón, se bloquea Buenos Aires y se bloquea Palmar Norte, bloqueando la zona sur por completo. ¿Qué tipo de bloqueo sería? Ya ese tipo de información sí es propiamente logística de la comisión, igual que la hora de inicio, ya son términos que ya se manejan muy a lo privado de la comisión y no te los puedo compartir en este momento. Uno de los puntos que ellos reclamarán es que muchos de los residentes de territorios indígenas están siendo retirados de sus tierras, al considerarlos no indígenas a pesar de ser hijos de personas indígenas. Hoy la realidad social es que aquellas personas mal llamadas blancas que ingresaron hace cuatro décadas, el día de hoy ya existen lazos de afinidad, lazos de consanguinidad con los indígenas originarios de estas etnias. Quiere decir entonces que el fruto de esas mezclas son indígenas también, que tienen el derecho a poseer por herencia esas tierras que en algún momento sus ancestros, abuelos, padres, etc., habían adquirido dentro de las reservas indígenas. Además, la protesta busca llamar la atención del gobierno sobre lo que ellos consideran fue una falta de respeto hace tres semanas cuando la ministra de Justicia, Cecilia Sánchez, se retiró de la mesa de diálogo sin firmar ningún acuerdo. Además, buscan respetar los tratados internacionales que abogan por otros métodos para realizar la recuperación de tierras. Lo que nos ha motivado a llevar adelante este movimiento es ni más ni menos el ultimátum que le ha dado los organismos internacionales al gobierno de Costa Rica para que cumpla con lo establecido en los tratados internacionales en materia de recuperación de tierras en territorios indígenas. Pero ¿por qué nos ha movido este ultimátum de los mecanismos internacionales? Porque este ultimátum que han dictado los mecanismos internacionales no son ni más ni menos que el resultado de una noticia totalmente sesgada, de una línea discursiva totalmente falsa y vana en cuanto a la realidad social. ¿Por qué razón? ¿Quiénes son los que interponen esta demanda internacional? Nada más y nada menos que los mismos líderes de estas células indígenas patrocinados por estas ONGs que están actuando de manera violatoria a los derechos humanos. Sobre la manifestación como tal, se aclaró que serán tres bloqueos importantes en los puntos antes mencionados y no darán un paso atrás hasta ser escuchados. La manifestación nuestra no es una manifestación, porque una manifestación consiste en darnos un pequeño recorridito ahí y por favor llamamos la atención, etcétera, etcétera. No, esto, la zona sur ha dicho, esto es un bloqueo, esto es un llamado a atención fuerte y contundente al gobierno de Costa Rica. ¿Cómo va a ser esta manifestación? Si va a ser con ramitos de rosas en mano o si va a ser incluso con bloqueos absolutos de carretera, eso va a depender de la forma y la atención con la que el gobierno le dé a la presión social que se va a ejercer en ese momento. No se brindaron mayores detalles sobre la hora en la que arrancarían estos bloqueos.